Al pasar esta edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré, tú también sentirás lo que antes yo sentí, no te preocupes porque a los veinte tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo, lo hermoso que es, vivir aquellos días, más de los quince a los veinte. Ya lo ves, seca ya tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. Pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. ¡Gracias!